ahí decía yo como dormida yo te voy a poder salvado ver si hubiera sido insistente y yo iba a venir a tocar pero como le digo yo iba tarde y allá en el curso me me fijé que estaba la moto no se ha ido la ale pero ya voy tarde mejor entonces yo dije ay no que yo no aguanto el sueño yo creo que tenía más tiempo y me vine a dormir y así como ahorita que te despertaste de día o sea de tarde ya no sentí como que la mañana te despertaste así como trasnochada no saber si es de día o noche de mañana no es que si poder armando y cuando hicimos el plafón ahí está en cuarto de noche que nos despegamos hasta las 6 de la mañana y dormimos bueno yo sentí raro porque les despertaste no era de noche 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 no era la mitad de ahí de imagínese que iba a dormir aquí era todo imagínese que la jessica viviera aquí con nosotros la vez de la ale y la mona a mi no era de noche nadie porque no llegaste a adiós en la medula porque no llegaste a la mañana sola hay que darle paje no porque ya ha llegado cualquier cosa ya sabe que me asignan en el carril no tenía el número de nende también por si por si las dudas por si o por si no yo la voy a dejar la alarma para que esta con volumen de teléfono porque la mona te llamó la mona dos veces tiene sonido tiene montón de alarma que tiene que el futuro puede tener tu mamá sus tres días que viene es que a veces soy responsable pero a veces se me olvida ya me le va a ir por ahí mi mamá ahorita la mejor que yo no sé ni que ando blando yo estoy a lo que está vamos a ver la grisela tal vez con un reinicio le quita a barra no, no, ya estoy vámonos ya estoy al cielo vuela que montón de peluches mona vamos al cuarto del alejandro yo acepto que lo tengo desordenadísimo porque cuando yo vine yo solo vine a buscar mi ropa me tiré a la cama pero ya vino la gresi ah, es cierto ya vino la gresi ya vino la gresi no, mentira qué diferencia miren usted ve fe usted ve fe no vio algo que yo le etiqueteé a la besi de un meme así que decía que no sé como en en unos minutos podemos hacer un desorden y así un montón de ropa y nos quedaba perfecto que abrisos porque miren mi palma miren solo en ese roperito tiene un montón de ropa y ellas son más solo la tira ajá y ahí te pones cosas que yo que no me queda para regalarla pero yo yo eso hice el otro día nunca lo vas a hacer qué bonito está en tu cuarto bien ordenadito wow te felicito te felicito y la mona dio cuenta que viene la gresi porque todos los peluches en su lugar no, así lo me dice casi siempre así fue no, pero ahí también de grande a pequeño mire ve me traje aquí el pato ajá y los dos peluches detrás de concún 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 corazón de hielo vaya vámonos chicas llegó la hora de irnos ay no amiga por qué no ay mira que yo yo sé que a veces tengo momentos de debilidad entonces ni pero y aquel hielo no va no hasta ahorita pero de eso de comprar así libros como los que va a agarrar la fatima no he llegado ah de eso aquí hoy vamos a ir a una línea recta de depresión y cosas así y que anda ella pues ah no nada que aquel día me dijo que quien dice que usted le hizo chillar con un abrazo que le dio ya andaba chillando o sea pues sí pero que le hizo llorar más porque usted le dio un abrazo si ella me contó que usted le dio un abrazo es que ya andaba chillando por eso pero que la hizo chillar más vaya eso ay hija que está la gris la gris está en el molino pero ahí la vamos a esperar si por ahí vamos o sea allá va a estar ella ay no dios es que esta mujer es dormitada anda ahorita vamos pues vamos pues pues sí y aún así tú que no vamos a comer tortugada sí me dijo ella ah pues tú que también para ver que usted la hizo chillar más ya andaba chillando por eso y ya estaba hablando del papá que lo extrañaba ajá y que no se que ajá es así y me dijo la noyela y me dio un consejo no creía que la noyela no podía dar un consejo pero sí me dio un consejo y para que no me buscan a mí yo doy uno mejor todavía jajaja jajaja conmigo le digo yo no hay una consulta no hay una consulta no hay una consulta hasta donde andamos y si este era el auto ya está bueno mamá aquí sí aquí sí sube ese carro va sí el poderoso y ya y no ya que solía que van a ir a ver otra vez el palo no ya no no ya está acabo ya no ya no pero fíjate que sí dijo Chugger que lo que iba a ir cuando cuando estuviera ya dejando cocerlo alejandra alejandra tú no sabes algo ya lo has perdido que va a haber aventura los bichos y qué raro los dos cuchis van qué raro más que domingo no si dijo la la que dormía estaba vayan bien cree que va a ser los tamales los bichos pero quién a ver dónde va a saltar la próxima en la piedra yo viendo yo dónde paso está bien aquí al agua aquí de vez en cuando va a picar sombra pero es normal no pues aquí y ya de veras y entonces por qué se complicaron estas bichas oye yo la verdad me pregunto a mí también mire pues es que miraba durito pero así me paso allá y mire todo la pata mire que me cae mal de esta llena cuando se mojan que se hacen así oye una vez a mí la sapo la sapo la sapo la que estoy viendo en la corrida porque ella está maría va a creer así está más fácil como que soy la mona cuando estaba torcida con la con la yo ahí así está ya están recocidas no es que son las que me diven en Acapulco para qué para qué para los tamales ah pues si no sabe quién va a cocinar los elotes los tamales vaya la clave va los más inútiles los más inútiles va no pero no porque también también un ato lo lleva los más inútiles ay no y para qué me viene a despertar entonces no va a estar bueno no es que por la griselda pero la griselda y la alejandra dijo nosotros no vino no está dijo así toda porque yo le dije griselda no le hace falta la otra griselda y no está me dijo pero te extrañaba no pero si te extrañó porque después dijo que quería a la jessica le dije si yo le fui a traer pero como la conozco yo es como supuestamente si no va a la alejandra no si no no yo no ni me acuerdo de sus nombres si porque le había dicho la norma que pasara se le dice tampoco tampoco está más ya luego unos tres meses miraba y le dijiste pasar pero le echaste llave a la puerta a ver qué onda ahí a bueno sí yo